Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Mas a mi me hace falta besar tus lindos labios Dicen que el amor es un veneno muy malo Pero a mi no me importa aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan seguir enamorado de ti Pues tu me gustas mucho mujer mi amor tu te has robado Que importa que yo muera por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mi mi alma me destroza Quiero perderme contigo en el vicio de tus labios Pégame tu vicio ay el vicio de tus labios Pégame tu vicio ay el vicio de tus labios Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tu me gustas mucho mujer mi amor tu te has robado Pégame tu vicio ay el vicio de tus labios Que importa que yo muera por culpa de tu boca Pégame tu vicio de tu boca Porque te llevo dentro de mi mi alma me destroza Pégame tu vicio ay el vicio de tus labios Pégame tu vicio ay el vicio de tus labios Pégame tu vicio ay el vicio de tus labios Pégame tu vicio ay el vicio de tus labios Pégame tu vicio ay el vicio de tus labios